Y haznos lancé, con la hechicé Bueno, pues hemos venido a los llanos del campo, hemos dejado aquí el coche Y vamos a hacer una rutita por aquí Y nada, estamos esperando aquí a un amiguete Ha venido Mario, que está aquí Cambiándose el vestuario zapatil Tú va a mea ahora, ¿no? Bueno, pues cuando mea ahora, ahora te grabo Dí que te gusta Y nada Hay que llevar para el baño Y nada, hace fresquito, ¿eh? 10 graditos Muy tranquilo, hemos llegado antes de tiempo Allí hay solito Vale Vete para allá Siempre esperando a Javi Voy a venir, que siempre llega tarde Comenzamos ruta Voy yendo, madroño Se le cortará del móvil Yo os aconsejo que compréis un GPS Si salís mucho a la montaña, que vale más la pena que un móvil Cumplamos un GPS en condición Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y por aquí Y por aquí Aquí tenemos una pelea muy dura Y dije yo Pero eso no tiene fun, ¿eh? Eso no tiene calentación Y lo está machacando, ¿eh? Volvamos una mano a la otra A ver qué pasa ahora Anda ¿Ahora qué? Se han cambiado las tornas ¿Ahora qué? Madre mía ¿Y todo es por la bolita esa de ahí al lado? ¿Ahora? Oof Vamos a ver Vamos a ver cómo cierran la puerta A ver cómo cerráis la puerta A ver cómo cerráis la puerta Siempre le toca a Javi, ¿eh? Porque siempre va a la última Ah, qué perros, ¿eh? Ahora me he caído Vaya Aquí están peleando Está saludándole He dicho hola 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí se supone que el agua hace flora, hace flora Venga, hola Que apenas se ve, pero sale agua Como un escupitado, pero más o menos Pero más limpio Por ahí te va a caer, pero a otro lugar Sí, por eso lo viste, mira para arriba y digo Cocina, o banana, yo O de toro, plátano, fresco, verdad A bueno A bueno A bueno No No Oh, one thing I'm never gonna do Is throw away my dancing shoes And oh, Lord, don't try me really, not tonight I'll lay down and die I scream and I cry I know that I'm starting to fight I'm never gonna not dance again I'm never gonna not dance again Oh, I just wanna pop it up to my records They go under my clothes I'm never gonna not dance again I'm never gonna not dance again Oh, I just wanna pop it up to my records They go under my clothes ¿Te acuerdas cómo se llama X? lt's Ya no de ravel pero no estoy seguro Pues yo tampoco concuerdo Yo me adelantaba 擊 quant Mucho calor ¿no? ¿y tú qué dices? Que hemos estado de lujo A un gran caminito Si, un poco de calor Nada más fffffk ¿El resto? Hay que dar por culo. La ruta en Wikileaks, por si la queréis después descargar y hacer. Bueno... No olvidaros darle al botoncito de suscribir. Darle like y suscribirse. Chao.